Por esta yo te lo juro, con novio, y con mucho sabor, maricela y los latinos. ¡Gracias! Mejor sola que con novio, solterita y siga puro, por esta yo te lo juro, para estar con un demonio, mejor sola que con novio. Yo quisiera mamacita a ti pedirte perdón, sinceramente que me crees que me gustas un montón, como puedo traicionarte, tú eres un humor. Te juro nena que no te rompo el corazón, dime lo que tú quieras pero no me digas malo, como pienso en un demonio con todas las flores que te he dado. No quiero que pidas perdón, que jures ni promesas, demuéstrame vale un botón, con un sinvergüenza, verte ni como amigo. No esperes la ocasión, para estar con un hombre malo, mejor me quedo yo, solterita y siga puro, por esta yo te lo juro. Para estar con un demonio, mejor sola que con novio, solterita y siga puro, por esta yo te lo juro. Para estar con un demonio, mejor sola que con novio. Yo quisiera mamacita a ti pedirte perdón, sinceramente que me crees que me gustas un montón, como puedo traicionarte, tú eres un humor. Te juro nena que no te rompo el corazón, dime lo que tú quieras pero no me digas malo, como pienso en un demonio con todas las flores que te he dado. Para estar con un hombre malo, mejor me quedo yo, solterita y siga puro, por esta yo te lo juro. Para estar con un demonio, mejor sola que con novio, solterita y siga puro, por esta yo te lo juro. Para estar con un demonio, mejor sola que con novio.